¡Que venga la primera! Adel, siento que al nombrarte mi tierra norteña Santiago es mi sangre, canta Chacarera Mi tierra norteña, te llevo conmigo Soltando tus tocas, yo canto contigo No quiero ni puedo dejar de nombrarte Tu sangre es mi sangre, mi suelo querido Porque eres mi norte, mi tierra querida Santiago es mi sangre, tu sol me ilumina Santiago es mi sangre, un río salado Testeros y charcos, y dulces bañados Tu monte quebracho, corriendo en mis venas Sabor de algarrobos, y niñas morenas Sonidos y voces, recuerdos tan lindos Golpea mi sangre, Santiago querido Porque eres mi norte, mi tierra querida Santiago es mi sangre, tu sol me ilumina Te digo adiós Te digo adiós Porque yo sé que nuestro amor se terminó Porque yo sé que nuestro amor se terminó Te digo adiós Aunque en mi pecho se desangre el corazón Es en mi piel Aunque me vaya, estará siempre conmigo Te digo adiós Aunque me muera mi tristeza y mi dolor Jamás sabrás Que no la escuché yo siempre le pido a Dios Nunca sabrás Lo triste y solo Que me siento sin tu amor Dice mi piel Que de ese amor que tú y yo siempre soñamos Nada quedó Solo momentos que están en mi corazón Siempre serás Aquel amor que me ha marcado el corazón Siempre serás La vida fresca que regresa Mi amor Y cantaré Bajo la lluvia Recordando los momentos Que junto a ti Besen tus labios Con la magia del amor Te digo adiós Es que yo sé que lo nuestro Te digo adiós Aunque mi pecho se desangre el corazón Que soy muy bien Que aunque me vaya Siempre estarás conmigo Te digo adiós Aunque me muera de tristeza Aunque me muera de tristeza Están llorando las cajas La ausencia de que el cantó Tengo que el mes en algo La dulce de los dos Hoy cantará de los vientos La vidala De la dios Que venga la chacarera Adentro Que triste está mi padre Sus ojos tienen dolor Se ha ido para siempre Su amigo hermano y cantor A ti el reino su hermano Vida el héroe Soy buen cantor Están llorando las cajas La ausencia de aquel cantor Que te extremecía el alma La dulzura de su voz Para entonar la vida Que como el nadie cantó